Hoy estamos trabajando sobre foliares de invierno en las zonas a donde sí se ha sembrado y después estamos empezando a trabajar con los productos para la campaña gruesa. Bueno, venimos trabajando, como ya les hemos contado en otras ocasiones, en tres líneas que son biofertilización, bioestimulación en base a reducción de eventos de estrés y biocontrol de enfermedades. Esas son las tres líneas de trabajo en las que tenemos productos, tanto para tratamiento de semillas, inoculantes y tratamiento foliares. Y además te cuento que estamos trabajando porque a principio de septiembre vamos a estar haciendo un evento formal, pero estamos trabajando en un producto antiestrés que va a ser biológico 100%, en un blend propio de la compañía que va a ser revolucionario porque tiene un evento, digamos, un impacto en la reducción del estrés al comienzo del cultivo que es... pero no existe en el mercado de un producto que tenga acceso a esas características, así que, bueno, muy interesante, además muy emocionados porque, bueno, esperamos que este producto ya esté comercial para la campaña, no esta campaña próxima, sino la otra, ya esperamos tenerlo comercial. ¿Este producto se encuadra en qué línea de trabajo y cuál es la tecnología en sí? Es, bueno, si te tuviera que decir uno de los tres pilares, es bioestimulación o reducción del estrés, es para poder minimizar y sembrar en zonas que inclusive no están aptas para producir, así que, digamos, es muy significativo el impacto que tiene en la producción. ¿Es un tratamiento de semillas? Es un tratamiento de semillas, básicamente. El mercado en general de agrícola argentino está mucho más interesado desde que años atrás, digamos, está creciendo el interés y también la utilización de este tipo de productos. Todo lo que hacemos nosotros son productos biológicos a base de microorganismos o derivados de ellos. ¿Cómo pueden tomar contacto aquellos interesados, el canal comercial es a través de distribuidores, verdad? A través de distribuidores y, bueno, también tenemos una página, redes sociales y demás, en caso de que no encontraran un distribuidor todavía establecido en alguna ciudad, pero, bueno, sí, estamos trabajando muy dedicadamente y con mucha alegría en ampliar y seguir desarrollando y fortaleciendo nuestra red comercial y capacitándola, ya que este tipo de productos, todavía en esta transición, en este cambio de paradigma o de cómo producir o de cómo estos microorganismos o los productos biológicos trabajan en el sistema, implica que contemos, informemos y demos a conocer cómo se hace, para qué se usan. Así que, bueno, estamos 100% disponibles a eso y trabajando de esa manera.